Saber que la morga y el pueblo no pueden separarse jamás Y andar tomado de la mano por un eterno carnaval Donde quiera que estés, Araca cantará amándote con ansiedad Del beber en tu corazón y en la teca también latió Volver al paso de ayer vivificando al fin su voz Y ver su silueta gentil acompasando nuestro son Donde quiera que estés, Araca cantará amándote con ansiedad Jamás ha de callar un pueblo en carnaval sobre la tierra